...que va a abrir Grecia y que nos va a llevar después a Rusia. Después veremos a Costa Rica, Portugal, podemos tener un pico con Brasil, Gran Britania y España. Están entrando las griegas, con Evangelia Papasouglou y Evangelia Plataniotti. Estuvieron también en esa Copa de Europa, que se nadó en Holanda, donde fueron sextas, rozando los 86 puntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!